El Edil Puerto Montino fue hasta la capital del país para recibir en forma personal la noticia entregada por la Academia de Bellas Artes, señalando que se hizo un reconocimiento a Mauricio de la Parra, premio que será entregado en el mes de abril a la ciudad en un homenaje que se hará al extinto director de teatro y creador de los temporales teatrales. La Academia de Bellas Artes de Santiago premia a nuestros temporales teatrales, reconoce la labor también de Mauricio de la Parra, por lo cual nos sentimos muy orgullosos primero de ser puertomontino, de tener gente importante, que aunque no esté, obviamente sigue en la memoria de todo Chile y del mundo también por los temporales teatrales, como es el caso de Mauricio de la Parra. Así que es una gran noticia que hemos tenido nosotros hoy día y ya en abril va a ser recibido este premio por nosotros como Corporación Cultural, como presidente de la Corporación Cultural de Puerto Montt, me siento orgulloso de aquello, pero este es un trabajo de esta gente, obviamente es deuda pendiente que estaba también con Mauricio de la Parra y nos sentimos muy felices y contentos y nos da ánimo para seguir trabajando más en lo que es el arte y la cultura. Este premio para Puerto Montt es un reconocimiento a la trayectoria de los temporales teatrales que para este año ya está analizando las bases para que las compañías hagan sus postulaciones para estar presentes en esta capital regional.